tal el día de hoy les traemos la revisión del primer photobook de nanzu nuestra querida sello que le da voz a anna en milion live y también integrante de 3 side junto con mucho y ten chan este es el primer photobook de nanzu que salió casi a la par que su cd debut de solista y la verdad es algo muy tierno ya que por el manejo de music rey no tenemos muchas imágenes o fotos un poco casuales o normales de las sellos de 3 side ya que está muy pero muy hermética esta situación con ella ya que como todo lo venden bueno todas las imágenes literal te las venden porque tienes que unir al club de fans o donar directamente para tener acceso a esas imágenes en buena calidad estos photobooks la verdad es una puerta a ver a nuestra querida sello en este caso nanzu en muchos aspectos naturales recordemos que nanzu es menor de 25 años todavía y la verdad es encantador ver esa evolución de como fue una chica normal y promedio japonesa convertirse ya en una estrella y es todo lo vemos en el desarrollo de este photobook este es uno de los estilos que me gustó más este punk metal loli gothic es genial que piernas se le ven a nanzu con esas medias por dios es súper sabroso la verdad me encanta esa actitud ruda que se le ve aunque también la actitud casual pop me encanta no sé nanzu es de esos personajes de la industria japonesa que tú dices wey las geishas evolucionaron y ahora son seiyus y te siguen quitando el dinero sin que te den nada a cambio pero wey tú se los vas a ver y eso es genial el trabajo como les digo es algo que va casual de un adolescente pre adulta etc vamos a dejarlo así se ve súper tierna nanzu ama a los pandas y no podía faltar todo el shoot con pandas quiero una sudadera así de panda se ve eso que digo ven esas piernas es genial aquí lo vemos más casual estilo cesar costa eso eso muy pocos entenderán nuestra referencia y aquí los digo en el parque temático de pandas y la verdad es genial podemos ver todo ese amor por los pandas que tiene es extraño pero así son las sellos ven esas piernas por dios señores esto es genial no es que esta wey es súper súper sabroso es algo casual aquí podemos ver a nanzu estas fotos escolares me recuerdan mucho hay una foto en su blog de cuando ella iba a la secundaria y tú la ves y es una chica normal o sea el promedio de lo que es una japonesa en la escuela y ves ahora cómo cambió como su arreglo su persona y todo evolucionado y dices wey el dinero el estrellato y todo realmente hace que las personas saquen lo mejor de sí y en este aspecto como producto ellas pues wey que las cambian totalmente y se agradece entonces wey adoro a amor a nanzu y es genial aquí la podemos ver una lanza más extrema en la cafetería es genial todas estas situaciones donde la meten me encanta mucho y más que nada porque les digo es muy difícil el acceso a todas las imágenes de las chicas de street side por este tipo de contrato que tienen con music ray de vendan todo hay que aprovechar que las vamos a sobre explotar y es un poco curioso de hecho podrán ver que muchas de las fotos en la red que hay de nanzu todas son casi del fotobús porque la mayoría están muy pero muy controladas y no es de una revista como la sello magazine o otras casi no hay y tú dices wey aquí nanzu con un gato es genial nanzu también adora los gatos de hecho también juegas muy adepta a los videojuegos nanzu tipo como ana y eso es genial la verdad me encanta es un fotobús muy bueno te dan todos los aspectos de nanzu como persona artista y la verdad me encanta aquí con sus orejas de panda y con el panda es genial wey es súper súper tierno este pedo este fotobús es de quiero proteger su sonrisa es genial la verdad me encanta el trabajo que vemos y el desarrollo algo genial algo hecho para los fans y para fans y la verdad uno queda satisfecho con el trabajo de china natsukawa como nanzu anachan y lo que sea aquí me encanta su autógrafo en forma yo digo que sean como de guerra ratita o algo así o orejas de panda alguien nosotros dicen no recuerda bien qué animal es el que quiere hacer en su firma pero es genial bueno recuerda estar al pendiente de más vídeos de más revisiones y seguimos con nanzu saludos gracias por ver el videojuegos gracias por ver el videojuegos gracias por ver el videojuegos